Con el Politécnico los grandes maestros que tuve me enseñaron a ser disciplinado, a ejecutar tareas, a hacerle seguimiento, a ser organizado metódico en todas las actividades y eso me llevó a que me ganara la vinculación en Suramericana, a que pudiera seguir avanzando y progresando en los diferentes cargos y de allí poder sacar la carrera de la ciudad. Adelante y terminado como profesional. Sean disciplinados y perseverantes, yo creo que es lo principal en la vida, tienen que mirar las necesidades del pueblo colombiano, es el momento nacional que necesita un joven como ustedes para poder desarrollarse, para poder ser creativo y para poder crear empresa. ¡Suscríbete al canal!